Bueno, ¿qué tal alumnos? Esta sería la próxima clase, la clase de la semana del 12. Cada clase que voy dando algo teórico, voy agregando en forma chiquitita las diferentes partes del trabajo como para que no se les atrase tanto. Primero voy a contestar algunas de las cosas que creo que me han preguntado, a veces es mucho más fácil contestarlas por el video que contestarlas en forma escrita. Para los que me preguntaron, creo que hay gente que me pregunta que no consigue las estadísticas. Esa es la primera parte del trabajo, pues ya mandé otra parte más. Había explicado en la primera clase y en la otra que si no consiguen las estadísticas, usen lo que tengan de los años que consiguieron, lo que consiguieron en internet, o de última lo que tienen en servicio. Y también había aclarado que muchas veces uno lo que se hace, se acerca a servicios, si no sabés las patologías y pregunta, a ver, vos que estás en coronaria, ¿cuáles son las patologías más comunes que tenés? Si no es el infarto, esto o lo otro, lo que sea, como para tener una idea. De más está decir que si trabajan en un hospital y les tuviera que preguntar cuál es la mayor demanda en la actualidad y ahora, de este año, ya sabes cuál es. Si está todo colapsado por el COVID. No hay mucho más que decir. No es que quiero la estadística exacta, sino que digan a grandes rasgos de qué se encarga la institución en la que estamos. Esto para los que creo que me preguntaron, y no me acuerdo si me preguntaron alguna otra cosa más, pero siempre va en función de esto. Ya les expliqué otra vez que no se queden enganchadas con esas cuestiones, sino más bien con el análisis teórico de cada una de las cosas que voy dando. Porque después pasa que ponen 30 o 40 hojas de la primera parte, que es la descripción, y no hacen ningún tipo de análisis con los textos que yo doy y no se los apruebo. Digamos, está bueno que tengan eso en la medida que eso les plantea una problemática. No digo que no esté, digo que hagan hincapié, mucho hincapié en eso, si van a trabajar particularmente con la demanda. La problemática de este hospital es la demanda de tal cosa. Ah, bueno, entonces sí. Pero si esa no va a ser, entiendan que lo tienen que poner, pero no hagan el mayor hincapié ahí. Les digo esto porque suele ser el error. Y luego viene la consulta, pero ¿cómo? Si hice como 30 hojas, puse fotos, puse que está reprobado. Y sí, porque no está hecho el análisis teórico. Yo para qué quiero un montón de datos descriptivos, si ustedes no pueden teorizar sobre eso. Es lo mismo que me escribían que las mayores demandas son, no sé, trabajan en UCO. La mayor demanda son infartos y se dan cuenta. Miran, ustedes cuando tienen acceso a la historia clínica del paciente, miran. Y la mayoría de las personas que vienen, es un hospital, supongamos, porque en las obras sociales o por ahí en las prepas es otra cosa. Y la mayor cantidad de gente que viene a este sujeto de atención, que vienen a este hospital, vienen, qué sé yo, de la Vija del 31, supongamos. Es gente que viene al hospital porque no tiene ninguna agrosocial, y todos vienen infartados. ¿Cuál es el análisis que van a hacer sobre eso, si eso es importante? Básicamente, las razones por las que una persona con escasos recursos termina infartado, aparte de otras cuestiones que tienen que ver con la herencia, con los genéticos, etcétera, etcétera, tiene que ver con la forma en que puede vivir, digamos. No es lo mismo el que puede comer todos los días frutas y verduras, hacer gimnasia y ir al gimnasio y demás, que pertenece a cierta clase social, porque tiene otros recursos económicos, que la gente que todos los días tiene que comer un rato de carbono porque tiene que guardar las proteínas para dársela a sus hijos. ¿Sí? O sea, no pensemos que el infarto de miocardio viene nada más porque se taparon las arterias y punto. Sí, se taparon, pero ¿por qué se taparon? Es otra cuestión. O sea, que el hecho de ver a qué clase pertenece el grupo de gente que yo estoy atendiendo en mi servicio, dice bastante de por qué están ahí en mi servicio. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Pueden tomar el ejemplo que quieran. Se los digo particularmente. En relación a los hospitales. Por ahí esto no pasa tanto en las prepagas y demás. Pero bueno, esa es otra cuestión que van a hacer análisis ustedes. Hoy lo que quiero que veamos es cómo vamos achicando. Entonces, lo que voy a mandar ahora es ya el análisis del servicio. Vieron que cuando vimos desde la introducción, gestionar es gestionar recursos materiales y gestionar conflicto. Básicamente es que la última parte es de trabajo. De eso se trata la gestión. Pero necesitamos materiales, necesitamos recursos, necesitamos gente que trabaje. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo calculamos la gente que necesitamos que trabaje en los servicios. Sé que no pueden hacer de todos los servicios, porque sería un trabajo enorme. Pero si están en un servicio determinado, hagan esto en su servicio. ¿Sí? Para los que me van a decir, no, pero resulta que yo trabajo en una salita y esto, y bueno, igual se requiere personal para trabajar, así que lo pueden calcular igual. Los que me dicen, bueno, pero yo trabajo en forma ambulatoria, bueno, calculen cantidad de gente en atención domiciliaria, a qué categoría pertenece, y lo pueden calcular igual. Bien, veamos cómo se hace. Es un cálculo, ¿no? Sepa que todos los datos de los cálculos para estas cosas son promedios. ¿Sí? Porque si yo digo el promedio de horas de alguien que trabaja para esta fórmula, vamos a poner siempre ocho horas, no lo he hecho yo, por supuesto, ya está hecho. Pero son ocho horas y otros me dirán, pero yo soy franquera y trabajo doce, pero yo trabajo seis, porque estoy en cuidados intensivos, pero yo trabajo catorce, lo que sea, no importa, se pone ocho, porque es un promedio, luego se adecúa en función de servicio. Pero más o menos, con todo pasamos al menos lo mismo. Yo les digo la fórmula. Para que puedan ver cada una de las categorías que ahora vamos a usar de cuidados, es que les voy a mandar la resolución Ministerial 194 barra 95, en donde van a encontrar la categorización de los lugares en donde ustedes trabajan. Hay un cuadro a final de toda la resolución, y en ese cuadro ustedes lo único que se van a fijar, y vos yo se los digo acá, es la fila en donde dice horas de atención. No usen ni UPEs ni ninguna otra cosa, porque no se usa. Los cálculos están hechos con horas de atención. Y ahí están determinadas las áreas y los cuidados. Cuando termina el cuadro más abajo, vuelve a especificarse cada una de las categorías de los servicios, ¿sí? Bien. Y más adelante, ¿qué cantidad de porcentaje de licenciados profesionales de acuerdo a los servicios? Vamos a ver el cálculo. ¿Cómo se calcula la dotación de enfermería y plantilla de enfermería? La fórmula es esta. Ahí está. Es número de camas por hora paciente por año. Este año son, porque son camas anuales, sobre horas reales de trabajo. Bien. ¿Qué son los números de camas? Es el número de camas disponibles que yo tengo. ¿Sí? Somos estoy en un servicio, y me dicen que tengo un porcentaje ocupacional, tengo 20 camas en el servicio, pero a mí dicen, tenés un porcentaje ocupacional. ¿Qué es un porcentaje ocupacional? Tenés el 80% de esas 20 camas para usar. Entonces saco la cuenta, ¿cuánto es el 80% de 20 que tengo? Para ocupar tengo solo 16 camas. ¿Sí? Las otras cuatro no las puedo ocupar por las razones que sean. Porque las tengo por una emergencia, porque están rotas, o por lo que sea. Entonces me dicen, no, usted tiene un porcentaje ocupacional de 80. Entonces saco el porcentaje sobre la cantidad de camas que yo sé que tengo. Entonces solo puedo ocupar 16. O sea, cuando ponga acá, en mi fórmula, el número de camas, no voy a poner 20, que yo sé que tengo. Pongo 16, porque son las que yo puedo ocupar. ¿Sí? Si el resultado acá fuera con coma 16,3, 16,4, recuerden que porcentaje ocupacional es una variable discreta. Y todas las variables discretas no pueden ir en porcentaje. No puedo tener 6 camas y media. No puedo tener media cama. O sea, son 16 o son 17. ¿Sí? Porque es una variable discreta. No puede llevar una coma. Entonces ustedes la redondean. ¿Se entiende, no? Lo mismo pasa cuando calculan la cantidad de personal. O sea, la cantidad de personal le da 12,3. No puedo tener 12,3 enfermeras. Tengo 12 enfermeras. No tengo un tercio de una enfermera. ¿Sí? Entonces también la redondea porque cantidad de enfermeras también es una variable discreta. Recuerden esto de investigación o de, ¿cómo se llama? De estadística. Bueno, entonces hasta acá estábamos con el número de camas, que ya lo sabemos, la hora paciente por el año, que son 365 días, por un año, sobre horas reales de trabajo. Bien. ¿Cómo tenemos la hora paciente? Por eso es que les dije que les voy a mandar a la resolución 194 barra 95. Bien. ¿Cómo va a categorizar y cuál es la categoría que usamos? O sea, por la cantidad de horas que requiere un paciente que yo la atienda de acuerdo a servicios en el que estoy. La categoría 1, que es cuidado mínimo, va a decir que necesito una hora. La categoría 2, que son cuidados moderados, requiere 3 horas de trabajo. ¿Sí? La categoría 3, que son cuidados intermedios, requiere 5 horas de trabajo. Acá, los cuidados especiales, requiere 6,30 horas. Y los cuidados intensivos, 10 horas. Acá están las categorías, están puestas en el cuadrito adentro de la resolución ministerial. O sea, que el número que yo ponga, 1, 3, 5, 6 y 30, o 10 horas, es lo que voy a poner acá cuando ponga hora paciente. En el ejemplo, por ejemplo, que vamos a hacer ahora, es cuidados moderados. Entonces, vamos a poner acá el número 3. Para, supongamos que tengan la duda, digan, bueno, yo estoy trabajando en un servicio, pero no estoy muy segura si es moderado, si es intermedio, cuántas horas requiere. Bueno, vale la resolución. Después del cuadro abajo, dice, cada uno de esta categoría, dice, ¿qué cosas se hacen? Y ustedes miran, está enunciado cada una de las cosas que se hacen en cada uno de estos sectores. Supongamos que dice, bueno, en cuidados mínimos, solamente medicación, higiene y confort, en otras, esto, esto, está cada uno especificado. Entonces, ustedes saben en qué categoría pertenece el servicio sobre el cual ustedes tienen que hacer el cálculo del plantel. ¿Sí? Entonces, tenemos el número de camas, por las camas que tenemos disponibles, la hora paciente, de acuerdo al cuadro de categorías de atención, cuántas horas requiere la atención cada paciente por año, esto es por año porque son camas anuales, uno atiende al paciente todo el tiempo. Sobre horas reales de trabajo. Bien, ¿cómo vamos a calcular las horas reales de trabajo? Porque si hay una característica del trabajo en salud, que se trabaja los 365 días del año las 24 horas. Bien, pero nosotros no podemos trabajar todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Primero, tenemos que saber cuántas horas de trabajo hay en un año. ¿Sí? Para calcular las horas reales de trabajo. Entonces, será 35, 65 días por 24 horas que tiene cada día. Este número fijo, 8.760 horas son las que yo tengo que cubrir. Eso es lo que yo tengo que cubrir. Ahora bien, no voy todos los días a trabajar de toda mi vida. ¿Sí? Porque necesito vacaciones, porque necesito sábado y domingo, porque necesito ausentarme, porque a veces me enfermo, porque hay feriados. Entonces, todo eso lo voy a calcular y lo voy a descontar de los días. ¿Sí? Por ejemplo, francos. Esto puede variar de acuerdo a las instituciones, pero lo que normalmente se dice es que uno necesita dos francos por semana. Si trabajo de luna a sábado, no sábado y domingo, no trabajo. No importa si estoy en otra institución. Y hay gente que por ahí trabaja a fines de semanas y le dan los francos en la semana. Sí, no importa cuándo, pero dos francos semanales tiene que tener. El año tiene 52 semanas por 204 días que no voy a trabajar porque me corresponden por francos. Luego, una licencia anual. Le ponemos 25 días. Esto es un promedio, les vuelvo a decir, porque hay quienes me van a decir, pero a mí me dan siete días nada más porque yo hace cinco años que trabajo, o yo tengo 35 porque hace 30 que trabajo. Bueno, eso varía. Esto es un promedio. Ponemos un promedio. Acá tenemos los feriados, también es un promedio. 12 días, esto puede ser más o menos y depende y modifica o no el trabajo sobre todo de los franqueros. Por esto de los días que quedan en el medio, que son días que se usa para vacacionar, para ir y demás, por ahí esto aumenta o no, pero el promedio es de 12. Y después tenemos el ausentismo como 24 días. Este es un 12, 24 días. Este es un cálculo general. Este cálculo es el cálculo que se hace en el gobierno de la ciudad. Puede ser que en los sanatorios privados sea menos cantidad de días porque alguno de estos valores se achique y trabajen más. Este cálculo está sacado de ahí. Entonces, hay 165 días que yo no voy a trabajar porque me corresponden. Entre este ausentismo lo que vamos a tener en cuenta es que por ahí no voy a trabajar no solamente porque me enfermé sino porque, no sé, porque voy a sacar sangre, porque hice cambio de domicilio, por todas esas excepciones porque me casé. ¿Sí? Son licencias que me corresponden. Bueno, o sea que del total de 365 días que tenía que cubrir y no puedo ir a trabajar todos los días, menos los 165 días que me corresponden, tengo que ir a trabajar 200 días. ¿Sí? Ahora bien, yo no trabajo a las 24 horas todo el tiempo, entonces uso un promedio otra vez. ¿Cuál es el promedio? Se supone que todo el mundo trabaja 8 horas y yo tengo que cubrir 3 turnos. Así, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de calcular la cantidad de gente que necesito para cubrir mañana, tarde y noche, sábado y domingo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que si tengo 200 días para cubrir, voy a calcular las horas. O sea, calculo los 200 por 8 y que tengo que trabajar 1.600 horas. ¿Sí? En un turno de 8 horas. Si volvemos otra vez a la fórmula, sería el número de camas, que en este caso que habíamos puesto era 16 porque el porcentaje ocupacional era de 80, por hora pacientes era de categoría 3, así que pongo 3, por el año 365 y la hora real en el trabajo acá era 1.600 porque el cálculo de 200 días lo tengo que pasar a horas y como lo pasé a horas, fácil, es por 8. ¿Por qué 8? Porque es un promedio, ya sé que hay gente que trabaja 6, hay gente que trabaja 12 horas y demás, 8 es un promedio. Horas reales de trabajo 1.600. O sea, que en mi cálculo, estamos calculando cuánto personal necesito para un servicio de categoría 3, me va a dar con 16 camas, ¿no? Porque recuerden que habíamos visto que no tenía las 20 camas ocupadas, tengo 16 nada más para poder usar disponible porque era el 80%. Entonces sería 16 por 3 porque pertenecía a categoría 3, por 365 porque eran camas anuales sobre 1.600 horas. Lo que me va a dar 10,95 enfermeras. ¿Sí? O tengo 11 o tengo 10. ¿Sí? Esas son las enfermeras que yo necesito para cubrir cada uno de mis turnos en este servicio. en este servicio que tiene 16 camas disponibles y que requiere 3 horas de atención por cada uno de los pacientes. ¿Sí? Que tengo acá. Recuerden otra vez que las categorías para saber a qué a qué a qué servicio hacia qué categoría pertenece el servicio que ustedes van a analizar lo encuentran si tienen dudas. Los que son de cuidados intensivos saben que son de cuidados intensivos. Si es mínimo, moderado, intermedio, especial o intensivo, por ahí los que pueden llegar a tener dudas son entre los moderados e intermedio. Uno tiene 3 horas y el otro 5 horas. Bueno, van y se fijan ahí y están todas las acciones que se hacen en los que son cuidados moderados o cuidados intermedios. Lo que difiere entre 3 horas o 5 horas. Los que nosotros habíamos puesto acá eran de 3 horas por cuidados moderados. ¿Sí? Entonces, se fijan ahí si tienen dudas. En cuanto a los cuidados intensivos en la resolución dice 10 horas para los cuidados intensivos. No está ahí, pero generalmente si los cuidados intensivos están hablando de cuidados intensivos de adultos. Pero si fuera cuidados intensivos en neonatología en realidad se usa 12 horas. ¿Sí? En neo. Es más tiempo. Esto es por si alguien va a sacar cálculos y trabajar en neonatología, en cuidados intensivos de neonatología. Esta es la fórmula para que vayan calculando el plantel. No solamente calculan la cantidad de gente que necesitan, sino que también quiero que calculen si la cantidad de gente que tienen tienen que ser todos profesionales o todos licenciados, como es lo que se espera que suceda en los cuidados intensivos. Licenciados y profesionales ¿qué porcentaje? Si puede haber auxiliares o no en alguno de estos cálculos. ¿Qué sería lo que se espera? Y por la cantidad de gente que tengo o que está trabajando, si la gente que tengo amerita que el trabajo sea eficiente o no lo sea. Hay una categorización ahí de eficiente, poco eficiente, deficiente, satisfactorio y demás. Está después del cuadro, después de todo eso, así que usen eso para calcular. La idea es que empecemos a calcular esto en función del servicio que elijan. Otra vez, si no están en un servicio en particular y están trabajando en un centro de salud, también hay gente que trabaja ahí. O sea, estoy trabajando en un mamón vacunatorio. ¿Y cómo saco el cálculo? Y de la misma manera. ¿Cuánta gente necesito que trabaje por turno para un vacunatorio? Es decir, ¿qué cuidados hay? En todos los casos, es decir, el cuidado mínimo. Tengo que calcular la gente que se necesita para trabajar en ese sector. Si no tienen por sectores, si hay uno solo, se calcula por ese sector solo. Supongamos las que son clínicas que no tienen sectores, sino que simplemente es un geriátrico y punto. O sea, no tienen un sector intensivo, se calcula por el sector en el que está con todos los pacientes que tengan. Así que, bueno, vamos agregando esto. Ahora lo que les voy a mandar es la resolución 194 barra 95. Esto sería la clase de la semana del 12. Voy diciendo que yo las hago con anticipación a las clases y ya las mando para que las vayan teniendo y puedan ir adelantando el trabajo. Recuerden que cada clase casi siempre lleva algo para ir haciendo con cosas que no se atracen. Calculen que parece que tenemos muchas clases, pero no, porque la semana que terminan las clases es la semana del 21 de junio. y esa semana no la contemos porque ahí yo cierro el acta. O sea, que dos semanas anteriores sería principio de junio. O sea, que para la última semana de mayo ustedes tienen que tener terminado el trabajo porque les voy a dar 15 días para que me lo entreguen por las dudas que algunas estuviera mal y necesitar rehacerlo. Si no, no les va a dar el tiempo. No voy a poner una opción recuperatoria. Les doy los 15 días cada uno resuelve si considera que se arriesga a entregarlo el último día o lo entrega primero y espera por si hay alguna corrección. O por ahí se sacó un 4 y decide corregirlo para terminar la materia con una nota más alta. Porque parece que tenemos mucho tiempo pero en realidad no quedan tantas clases. Por eso es que las voy adelantando y se las voy subiendo en la misma semana pero esta es la clase de la semana del 12 hasta la próxima.